En la Ciudad de México se ha logrado avanzar en el ordenamiento de la publicidad exterior, con lo cual mejorará la imagen urbana y se incrementa la seguridad para los propietarios de predios donde se ubiquen anuncios espectaculares. Hoy, 11 de agosto, terminó el plazo para retirar los espectaculares y regulares que se encuentran sobre periférico, reportando un avance de 80%, así lo declaró Eduardo Molina, presidente de la Asociación Mexicana de Publicidad Exterior. El acuerdo entre empresarios de la publicidad y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda establece retirar los 149 anuncios espectaculares y regulares que no están dentro del programa de reordenamiento del año. Lo anterior, con el fin de mejorar la imagen urbana y disminuir la contaminación visual. Bueno, pues yo opino que se va a ver mejor, pero también va a ser falta porque ya no va a haber tanta promoción para promociones y pues va a ser falta, se va a ver muy solo el periférico. Están ubicados en sitios donde no deben de estar, en unas estructuras muy frágiles, además de que es terrible la imagen. Yo he recibido gente del extranjero y está impresionada de ver tanto anuncio espectacular, está fuera de control esto. Bueno, yo también estoy de acuerdo con que quiten todos los anuncios espectaculares, hay demasiada contaminación visual en nuestra ciudad, creo que sí mejoraría la imagen de lo que es el panorama urbano que tenemos y muchas cosas que podemos explotar igual pueden hacer publicidad de otra forma, no necesariamente con espectaculares que contaminen nuestra visión. Con esta acción se beneficia la panorámica de la capital mexicana. Para Ultranoticias con imágenes de Fernando Vela, informo para usted Alma Macías desde la Ciudad de México.